Se te va, se te va, si no aprovechas la vida Se te va, se te va, vívelo a tu manera Que se va, se te va, aprovecha la vida Que se va, se te va, vívelo como quieras Es un momentito que se va volando Es otro rastro que hay que disfrutarlo Venga atrás la pena y es cuando quieras Que lo malo se te va bailando No, no dejes que nadie te apague el sol Eres el dueño de tu vida Y hoy vas a vivir tu vida como si fuera el último Se te va, se te va, si no aprovechas la vida Se te va, se te va, vive de alguna manera Que se va, se te va, aprovecha la vida Que se va, se te va, vívelo como quieras Oh, 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 oh Porque la vida es una letra más letra Así que vive la libertad